Que triste es despertar Y ver la realidad Ver que es mentira lo que sentías Saber que es el final Que triste es ver caer Esa pared que ayer Me resguardaba Y no me dejaba ver Lo que hacías Cómo se cura una herida Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te queda el mundo y pega Golpe bajo Nunca imaginé Llorar Tu engaño En medio del dolor Mi fuerza fue mi fe Y en mi lamento Buscando aliento Miro hacia el cielo Y pregunté Cómo se cura una herida Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida Con el corazón hecho pedazos Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te queda el mundo y pega Y cuando olvidar no se consigue Cómo se cura una herida Cuando perdonar es tan difícil Cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida Oh, mi vida Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te queda el mundo y pega Y cuando olvidar no se consigue Golpe bajo Golpe bajo Nunca imaginé Llorar Tu engaño Oh, mi vida Oh, mi vida Que contaminada Llorar Oh, mi vida travel ¡Gracias!